Bienvenidos al Valle de Punillas, Sierra de Córdoba, República Argentina. Estamos en el canal Viajero Andrés, estamos en la ciudad de La Falda, estamos en el Boulevard José de Artigas. Los invito a suscribirse al canal, desde ya muchísimas gracias. Simplemente para saber si vale la pena, digamos, subir estos videos, si les gustan, para seguir subviéndolos. Acá hay una plazoleta muy bonita, hecha toda en piedra. Vamos a subir acá por la calle Jujuy. Vamos a intentar salir atrás de la iglesia principal de La Falda, así que voy a tener que hacer un pequeño zigzagueo por acá. No he traído el GPS. Esto me va indicando los nombres de las calles. Muy bien, sí, acá subimos... ...otras plazoletas y bulevares, hay bastantes aquí. Es muy bonita la ciudad de La Falda, realmente. Atravesando acá la calle Bellavista, ya vemos la iglesia de La Falda. Esta es la calle Cabildo, esta es la parte de atrás de la iglesia, es muy bonita la iglesia, muy cuidadita. Siempre se mantiene. Bueno, al frente tenemos la plaza principal de la ciudad de La Falda. Está hecha en bajada, nosotros prácticamente no la vemos muy bien. Tiene algunos juegos, la calesita, la famosa calesita que usábamos cuando éramos chicos, bueno, ahí estoy delatando mi edad. El colegio San José de la ciudad de La Falda. Están todos invitados a visitar el Valle de Punilla, las sierras de Córdoba. A ver, vamos a girar acá, así hacemos una diferente también. Miren, ahí tenemos una linda vista de la ciudad de La Falda. Eso es lo lindo de filmar, digamos, en vehículo acá porque de repente tenés una vista espectacular de todas las ciudades desde arriba, ¿no? Es impresionante que en las ciudades por ahí más planas eso no se da. Bien, esta es la avenida Edén, la que cruza, y esta es la San Jerónimo. Pasando la avenida Edén cambia de nombre y es Doctor Main, que es la calle, esto es 100 metros porque no tiene salida allá al fondo. Ahora lo vamos a ver. Todo el centro de la ciudad de La Falda. La verdad que salió un lindo recorrido de hoy mismo. Yo siempre con los viajes voy aprovechando y voy haciéndoles alguna filmación de las sierras de Córdoba. Por acá se encuentra el centro de jubilados también, en Capital Federal y 25 de Mayo, que es la que estamos transitando. El T10, casa de comidas. Bueno, acá por este sector hay algunas casas de electricidad y de repuestos, de todo tipo de electrodomésticos. Acá en la 9 de julio, una casa muy conocida, se llama Los Mil Repuestos, por ahí si ustedes necesitan algo, que es eso, para lavar ropa. Es como una ferretería grande, digamos. Ya está acá a la derecha, que ahora está cerrado por el horario en que estamos. La casa de los mil repuestos, se llama, y hay otra acá, ferretería 9 de julio. Y distintos locales comerciales. La nueve vinoteca, ah, eso es lo más importante. Que no falte el vino en la mesa. Pollo fresco, lavandería, teropa. Juanita Restovar. ¡Oh! Seguí al cerdo, carnicería de cerdos. Especialidad en milanesas de cerdo, dice la carnicería. Bueno, vamos a terminar, como siempre, el video ahí, con el límite de huerta grande. Este recorrido es clásico, es como una autovía para ir a Vista Sardino, que es donde pertenece el taxi. Bienvenidos al base de puniza. Han comprado maquinarias nuevas en la ciudad de La Falda. Le hacía falta ya, para arreglar las calles de tierra. Acá trabajan muchísimo las máquinas en el arreglado de las calles. Y con mucha dificultad, ¿no? Porque son todos subidas, bajadas curvas. Entonces sufren muchísimo las maquinarias aquí. Y el tema del relleno, que es bastante complicado. Cada vez que llueve, se lleva todo el relleno. Estamos sobre la ruta nacional número 38. Avenida Buenos Aires, en este sector. Por acá también hay alguna veterinaria. Casa de repuesto de motos, de autos. Hoteles. Lavadero de auto. Y algunas casas de construcción también. Talleres de reparación de máquinas cortadoras de pastos, de motoguadañas y esas cosas. Casas de electricidad. Electricidad del automóvil también. Una casa de escapes. Entonces es bastante completo esta zona comercial. Sobre la ruta nacional 38, avenida Buenos Aires. Aquí también se encuentra una casa de materiales. Se llama NEO. Que también se encuentra en Villa Sardino. Y Contrumax, entre otras. Casas de pintura también. Ferretería, forrajería, etcétera, etcétera. Bien, ya ingresamos a Huerta Grande. Les deseo muchísimas gracias. Un abrazo grande. Y por favor, suscribirse.